Nosotras desde Poder Feminista Nueva Mayoría estamos impulsando una campaña denominada Mestruacción. Esta campaña la lanzamos justamente en el mes de junio porque es el quinto aniversario de lo que nosotras llamamos la irrupción del grito colectivo Ni Una Menos. Esta campaña tiene por objetivo recolectar productos de higiene menstrual y es una campaña que se va a extender desde hoy en todo el año. Junto a Poder Feminista Nueva Mayoría estamos lanzando esta campaña que se enmarca dentro de una campaña a nivel nacional impulsada por un grupo de intelectuales, académicas y militantes que investigan en particular la menstruación entendida como un factor profundo de desigualdad en el que el primer eje de trabajo se refiere básicamente a abordar esta desigualdad en el sentido de que nuestras sociedades relegan a las mujeres y personas que menstruan en el ámbito privado porque es abordado desde el tabú, desde el estigma y esto a su vez representa una desventaja económica muy fuerte para las personas que menstruamos porque en Argentina existe una brecha salarial respecto de los varones y mujeres en la que las mujeres ganamos en promedio 27% menos que los varones y esto, bueno, por eso decimos que es un factor de desigualdad estructural que necesitamos instalar en el debate público y por eso se enmarca esta campaña porque necesitamos que los productos de higiene menstrual sean de acceso gratuito y también la quita del IVA de los productos es otra de las consignas fuertes de esta campaña Comenzar con este objetivo de recolección de productos de higiene menstrual es muy necesario en este contexto ya que en Santiago del Estero la mayoría o el 50% de sus trabajadores son trabajadores de la informalidad entonces en este contexto sanitario grave no pueden completar su salario saliendo a trabajar entonces recolectamos productos de higiene menstrual para ser distribuidos a organizaciones con las que nos vinculamos y así ser ellas las que trabajan en los territorios las que puedan distribuir a las personas y mujeres que necesitan pueden ser con productos de higiene menstrual nos referimos a toallitas, tampones, protectores, jabón neutro, jabón de glicerina y también dinero que nosotros vamos a dejar nuestro número de cuenta para que depositen ahí y poder comprar los productos